El capitalismo crea una dinámica permanente de acumulación, crisis e innovación. Si se echa la vista atrás a Adam Smith, a Marx, a Schumpeter, se puede encontrar el inicio de los mecanismos que explican la actual crisis. Nos han contado que el capitalismo es el producto de grandes pensadores y grandes ideas. ¿Pero es cierto? ¿Cómo han condicionado las ideas nuestra vida? ¿Qué relación tienen con la realidad? ¿Pueden ayudarnos a entender la presente crisis económica, por no hablar del futuro del capitalismo? El placer es todo mío. Les diga que me he llegado. Y luego les diga que yo he llegado. El enfrentamiento entre Hayek y Keynes se describió como un debate que dio forma al pensamiento económico de todo un siglo. Incluso se hizo un vídeo musical tras el colapso económico de 2008. Freddy. Keynes. La peor crisis del capitalismo. Naturalmente, Hayek llevaba a las de perder en el debate. Se consideraba que la idea de que el gasto público no podía reducir el desempleo había quedado completamente refutada. Desde la crisis de 2008, el debate vuelve a estar entre nosotros. En nombre de Hayek, estalló una rebelión en Estados Unidos contra la intervención del gobierno en la economía. En Europa, Hayek es el enemigo de estos manifestantes contra la austeridad que se rebelan contra el dominio de los mercados en la sociedad. Esta es la historia de cómo y por qué el debate, que parecía resuelto en los años 30, reaparece una y otra vez. Keynes contra Hayek. ¿Una pelea amañada? Nosotros regresamos a Freiburg en el occidente de Alemania. Vamos a hablar de Profesor Freud. profesor hayek i'm sure you'll be well aware that to many people in britain and particularly on the left you are a kind of bogeyman you are believed to want to throw people out of work send children down the coal mines again grind the faces of the poor in general i don't suppose you share that view of yourself well naturally i don't share it but i must say i understand it if you tell somebody that his path has let him go into morage to withdraw may be even more painful than to go on where you are friedrich hayek nació en viena en 1899 cuando viena era la capital del imperio austro-húngaro de adolescente combatió en la primera guerra mundial en las filas del ejército austriaco y fueron las experiencias vividas en el ejército durante la guerra las que le hicieron interesarse por la economía y el nacionalismo en el antiguo imperio austro-húngaro querida madre aquí estoy otra vez en mi posición de observador en una trinchera eufemísticamente llamada el agujero de los héroes es húmeda estaba rotada de soldados y es asquerosa pero al menos esa prueba de balas los ataques aéreos son constantes y no me refiero a aviones italianos o británicos sino a tábanos y mosquitos con apoyo de tropas de tierra tales como chinches y piojos friedrich hayek una carta desde el frente como joven idealista que había presenciado tanto caos que había vivido la guerra y la desintegración política del viejo imperio austro-húngaro hayek se interesó por cuestiones relativas a la organización social después de la guerra regresó a viena y se matriculó en la universidad de viena que inmediatamente después de la primera guerra mundial estaba recibiendo a muchos profesores de todo el imperio austro-húngaro que regresaban a viena a la universidad la universidad de viena que llegó a conocerse como la sede de la escuela austríaca de economía rompió las teorías y métodos económicos dominantes de la época la diferencia con la economía clásica estribaba en que su objeto de estudio ya no eran las grandes entidades o clases sociales sino los individuos las decisiones de los individuos y su influencia en el mercado así que estamos en un mundo totalmente individualizado en el sentido de que son consumidores individuales productores individuales considerados como pequeñas empresas independientes era un individualismo extremo aunque creo que lo que subyace de fondo es un problema de clases sociales el enorme temor al bolchevismo la revolución rusa tuvo un impacto enorme en europa y aterrorizó a las clases medias del continente y el lenguaje que se utilizaba la dictadura del proletariado sonaba tremendamente amenazador hayek empezó teniendo ideas moderadamente socialistas pensaba que el gobierno podía desempeñar un papel muy importante en la sociedad dirigiendo las actividades económicas sin embargo tras graduarse en la universidad de viena empezó a recibir clases y a trabajar para ludwig von mises un gran economista austriaco que convenció a hayek que el problema con el socialismo era que el socialismo sería indeseable si fuera viable pero en la práctica el socialismo no es posible no es posible no es posible no es posible el ideal de socialismo estaba siempre conectado con la firme convirtiéndonos que solo hay un plan posible y que solo hay un plan que debería estar colocando en práctica Mises desarrolló una serie de argumentos en el debate sobre el cálculo económico en el socialismo con los que intentó argumentar contra el socialismo diciendo que simplemente sin beneficios, sin precios y sin sistema de propiedad es imposible obtener unas valoraciones o cálculos racionales en economía y por consiguiente la actividad económica racional deviene imposible. Hayek interiorizó estos argumentos antes de ampliarlos y aplicarlos a su trabajo. La idea esencial de Mises y Hayek era que los precios son necesarios para guiar la producción. No hay sustituto al sistema de precios porque los precios proporcionan el valor relativo de todos los bienes en la sociedad. Mises ponía el ejemplo de la construcción de una casa. Decía que puede construirse una casa de madera, pero también de hormigón, de acero, de ladrillo o de cristal. ¿Qué cantidad de cada uno de esos materiales deberíamos usar en la construcción? Y sin la guía racional que proporcionan los precios, es muy difícil decidir qué forma de construcción de una casa es la más económica. Decía que la teoría internacional ha sido Spike y en las coordenadas ant Dion Jon Dickson. Alguien, era un sistema de precios, etc. Y a these señales que así meThese son précios en un mercadobre de vendetado? Entiremente la precios en el mercadobre en el marco que solo Él ha tenido Eisajos, la probabilidad propagation. Es Brand. ¿ idle para la indiosp Rotha包, que no es atención tecnológica singular. En un intento de justificar y racionalizar esta red económica, que era lo que estaban haciendo todos, dijeron que estaba arraigada en la mente humana. El cerebro estaba hecho así, y eso era actuar racionalmente. Cualquier otro tipo de sistema económico quedaría indefectiblemente inutilizado sin la guía de los precios, o hubiera sido irracional. El capitalismo, en resumen, iba a ser un sistema económico eterno, porque era el más racional, el más eficiente y el más justo a la hora de recompensar las contribuciones de las personas. Si las ideas de Hayek se forjaron en el crisol del caos de la Primera Guerra Mundial, John Maynard Keynes alcanzó la mayoría de edad intelectual en esta casa de Charleston, Inglaterra. Fue aquí donde el joven Keynes experimentó una transformación y se rebeló contra la rígida educación que recibía en el prestigioso internado masculino de Eaton. Keynes era el producto de una familia bien situada y culta de finales de la era victoriana, en Cambridge, Inglaterra. Keynes creció y se educó en compañía de filósofos y matemáticos. Keynes perteneció al grupo de Bloomsbury, y el grupo de Bloomsbury era una camarilla cultural de intelectuales y artistas. Formaron parte de la rebelión de fin de siglo contra los victorianos. Se produjo una rebelión en el arte, la literatura y la filosofía, que básicamente decía, ha amanecido una nueva era y nosotros formamos parte de ella. Fue también una época de liberación sexual, por lo que abandonaron las convenciones del matrimonio. Había mucha homosexualidad, y el joven Keynes también participó de ello. Keynes se especializó en política económica, principalmente de la Primera Guerra Mundial, y llegó a convertirse en el asesor del primer ministro inglés Lloyd George en la Conferencia de Paz de París, que fue la antesala del Tratado de Versalles. Una experiencia profundamente amarga y desilusionante, que plasmó en su famoso libro de 1919, las consecuencias económicas de la paz. Que es probablemente el primer libro de economía en convertirse en un bestseller mundial. En él criticaba el tratado, y predecía que si no se revisaba, la venganza no tardaría. Keynes sostenía que los aliados jamás cobrarían las indemnizaciones que habían impuesto a los alemanes, porque no era posible mantener unas reparaciones tan gravosas año tras año. Iba contra la naturaleza humana y la naturaleza social. Y tenía razón. Creo que pensaba que la mala economía conduce a la mala política, y que hay que apostar por una economía capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad política. Y si tus teorías económicas hacen que te olvides de esas dos cosas, te encontrarás inmerso en graves problemas políticos y sociales. Pero semejante mezcla de política y observación social con la economía es ajena a Hayek y a la escuela austríaca. Hayek no tuvo en cuenta el fenómeno de las reparaciones de guerra, del círculo de deuda entre los contendientes en la Primera Guerra Mundial. Fue Keynes quien dejó claro que este mecanismo era imposible. Pero es normal que Hayek no detectara ese problema, porque en su teoría, los tipos de interés desempeñan un papel en la acumulación de capital. Pero el crédito no estaba incluido en esa teoría. Si Hayek hubiera analizado el Tratado de Versalles, habría descubierto que la burbuja especulativa que estalló en 1929 y desencadenó la depresión, tuvo su origen en la decisión estadounidense de insistir en que le devolvieran el dinero que había prestado a sus aliados durante la guerra. Los aliados se volvieron hacia Alemania y dijeron, tienes que darnos dinero para que podamos devolver a Estados Unidos el dinero que nos prestó para derrotarte. Y según el Tratado de Versalles, la deuda alemana era infinita, no había límite en aquella deuda. Se había creado un círculo de pago de los préstamos y para ello era necesario mantener los tipos de interés artificialmente bajos para que los países no quebraran bajo el peso de la deuda. Por lo que los inversores que buscaban una mayor rentabilidad se volcaron en la bolsa. La diferencia entre Hayek y Keynes es que Keynes, que estaba muy interesado en los mercados de valores, observaba la economía y luego teorizaba. Hayek creaba una teoría normativa de la economía y no tenía en cuenta ningún fenómeno que no encajara en esa teoría. En 1929 se hundió la bolsa. El capitalismo del mercado libre estaba en crisis, quizás la mayor de su historia. En muchos países el desempleo superó el 25%. La producción industrial de Estados Unidos cayó un 50% y en algunos países europeos la caída fue aún mayor. Los economistas no sabían cómo detener e invertir la caída. En 1931, Lionel Robbins invitó a Hayek impartir una serie de conferencias en la Escuela de Economía de Londres. Se sitúan entre las mejores conferencias que han escuchado los economistas en Inglaterra. Parecían dar la respuesta a los problemas de la Gran Depresión. Lionel Robbins, profesor de Economía de la LSE, quería dar un impulso a la escuela en su competencia con Cambridge y pensó, invitemos a ese joven brillante para que le plante cara al dominio de Cambridge. Porque en aquellos años, Cambridge era el centro puntero de estudios económicos en Gran Bretaña. Así, el llamado debate del siglo empezó con una rivalidad entre escuelas de economía. Una joven LSE, London School of Economics, contra la veterana y establecida Cambridge. Una universidad bajo el influjo de John Maynard Keynes, posiblemente el economista británico más conocido del momento. Como había anticipado la crisis, con diez años de antelación, Keynes tenía que ofrecer una solución. La tesis central de Keynes era que el nivel de desempleo depende de la demanda agregada en la economía. Esto es, de la capacidad total de gasto de la economía. Cuando todos los demás están intentando ahorrar más, la decisión de los gobiernos de reducir el gasto simplemente agrava la caída del gasto total de la economía, lo que significa que se agudiza la crisis. Hayek sostenía que había habido una excesiva producción de capital, porque la Reserva Federal de Estados Unidos había mantenido los tipos de interés artificialmente bajos, lo cual había animado en exceso el desarrollo del capital. El desarrollo del capital era insostenible y por ese motivo el curso que debían seguir la economía y los gobiernos era una política de no intervención en la economía que permitiera que el deterioro económico siguiera su curso hasta liquidar las malas inversiones. Mientras Hayek estaba en Londres, sus ideas fueron puestas a prueba en Alemania. Resulta muy desafortunado, sobre todo en Alemania, que las experiencias que vivimos a principios de los años 30 no desempeñan un papel en nuestros debates. El canciller Brunin intentó mantener el déficit presupuestario en su mínima expresión en una situación de recesión y depresión extremas y lo consiguió. Resulta impresionante comprobar cómo Brunin se las arregló para economizar tanto que en esa fase de depresión extrema el gobierno alemán apenas generó déficit. Pero el coste fue catastrófico y tuvo unas consecuencias enormes. La actividad económica se redujo drásticamente, hubo una gran deflación y un aumento muy acusado del paro, lo que supuso unas consecuencias terribles para Alemania que posteriormente todo el mundo tuvo que sufrir. La venganza no tardará, dijo Keynes en su libro. Su advertencia sobre lo que supondría ignorar los costes sociales de las decisiones económicas se materializaron en la campaña electoral alemana de 1932. ¡Gracias! ¡Gracias! 13 años Parece que las ideas de Hayek no han superado la prueba de la realidad histórica, algo que reconocen hasta ahora sus partidarios. En una entrevista que le hice a Milton Friedman, este me dijo que nunca había entendido cómo los profesores de la Escuela de Economía de Londres quedaron tan impresionados por las conferencias que impartió Hayek. Así que, en retrospectiva, es una especie de misterio. Al final de la guerra, Hayek estaba olvidado y sus ideas quedaron relegadas. El mensaje y las ideas de Keynes apelan a un mundo en el que los sectores público y privado unen esfuerzos para intentar levantarse de las ruinas. Japón perdió la guerra en 1945 y todo el país quedó devastado. Y era necesario reconstruir el país. Naturalmente, en el Nuevo Mundo, las corporaciones privadas también tenían que ayudar a la recuperación del Japón. Si queríamos convertirnos en un país más fuerte y económicamente más sano, teníamos que exportar coches para conseguir las divisas extranjeras necesarias para poder importar petróleo y comida. Esa era una de las responsabilidades de Toyota. Ser capaces de fabricar y exportar nuestros productos para conseguir divisas extranjeras. En Francia, una compañía automovilística como Renault fue nacionalizada y reclutada para el proyecto de reconstrucción nacional. El gobierno no era el enemigo del mercado, como sostenía Hayek, sino su aliado. De pronto, el capitalismo presentaba una imagen más amable. Entre 1950 y 1980, Europa y Japón vivieron un crecimiento excepcional del orden del 4 y el 5% anual durante 30 años seguidos. Y ahora llevamos más de 30 años, desde 1980 a 2010, en los que la tasa de crecimiento media de los países ricos ha oscilado entre el 1 y el 1,5% anual. Hay una nostalgia por el boom de la posguerra, un mundo en el que pensábamos que habíamos domesticado el capitalismo y la desigualdad. Algo que era parcialmente cierto, pero fueron las crisis causadas por las guerras mundiales y la depresión de los años 30 lo que provocó que se cuestionara el laissez-faire económico. Después de 1945, los gobiernos no solo crearon sistemas de seguridad social y de protección social, sino que también establecieron un sistema de regulación de los mercados financieros y crearon empresas públicas en muchos sectores. Estas medidas, al menos durante el periodo en el que se domesticó al capitalismo, redujeron las desigualdades. Fue en parte una ilusión ligada al periodo de elevado crecimiento de la posguerra. Y también debido al hecho de que había un compromiso político diferente con el capitalismo. Keynes murió en 1946, en un mundo que había aceptado su visión. Pero, ¿qué fue de Friedrich Hayek y de su visión? En 1944 publicó este libro, una advertencia contra el mundo que estaba cobrando forma a su alrededor. Hayek escribió Camino de Servidumbre para alertarnos de que mantener después de la guerra la misma organización de la economía que había existido durante la Segunda Guerra Mundial nos conduciría a una sociedad dictatorial. Según Hayek, la raíz del fascismo y del nazismo no fue el colapso económico producido en parte por un mercado libre no regulado, sino precisamente lo contrario. El error fue por abandonar las ideas liberales que estaban en la raíz del mercado libre. Las regulaciones y la intervención estatal nos habían conducido a la servidumbre en el pasado y volverían a conducirnos al mismo lugar. El camino que nos alejaba de la servidumbre conducía a los prístinos alpes suizos, donde su visión, marginada en el mundo de la posguerra, cobraría nuevas fuerzas. En 1947, Hayek fundó la sociedad Mont Pelerin, llamada así en honor del famoso monte suizo donde se reunieron por primera vez los miembros de esta asociación. Era un grupo internacional de economistas, historiadores, filósofos políticos y periodistas, incluyendo a un joven Milton Friedman, que viajaron a Suiza para debatir sus ideas durante una semana o diez días. Los oponentes de Keynes crearon Mont Pelerin, un laboratorio de ideas cuyo lema, por decirlo así, era luchamos contra Keynes. No dejaron de desarrollar argumentos, primero en Chicago y luego en Mont Pelerin, con los que abogaban por la restauración de la lógica del mercado libre. El personaje central era Milton Friedman. Hayek es un economista esotérico. Un economista para economistas. Su influencia práctica es muy, muy limitada, mientras que la de Milton Friedman fue muy significativa, porque se centró en la restauración del monetarismo, la restauración del Estado. Si la Europa de la posguerra era inmune a la visión de Hayek de los mercados autorregulables, los estadounidenses, siempre desconfiados con el gobierno, fueron mucho más receptivos. El profesor Milton Friedman retomó la lucha de Hayek contra el legado de Keynes. Milton Friedman nació en 1912 en Nueva York. Era hijo de unos judíos húngaros que habían emigrado a los Estados Unidos. Creció en un entorno pobre, no necesariamente en el nivel socioeconómico más bajo, pero desde luego nada acomodado. Hay muchas recompensas para el esfuerzo para el esfuerzo y la habilidad. La vida fue difícil, pero la oportunidad fue real. Hay pocas programas que se volvieron y nadie esperaba de ellos. Pero también hay pocas reglas y reglas. No licencias, no permitas, no red tape para restricionar. En realidad, un frío mercado y la mayoría de ellos han creado. Era alguien que decía que el problema era el gobierno en todas sus esferas. El gobierno es derrochador por definición, el gobierno es ineficaz por definición y por eso debemos permitir que el mercado desempeñe un papel mayor en la sociedad y en particular un papel mayor en la economía. Hayek era un refugiado del viejo mundo que nunca fue un profesor establecido en Estados Unidos. Fridman había nacido en Estados Unidos y contaba con el respaldo de una reputada institución académica. La imagen de la escuela de Chicago fuera de Chicago fuera de nosotros es semi-ideológica. El hecho es que Milton Fridman escribió Libertad de elegir y otros libros que en cierto sentido eran panfletos persuasivos. Pero en sus clases nunca enseñó nada similar. No recibimos ningún mensaje como el de libertad de elegir. Nos explicaba cómo funciona el sistema de precios y cómo funciona el comportamiento humano en la esfera económica. Yo, como uno de los primeros alumnos de Milton Fridman, descubrí más tarde que entre los alumnos de Milton Fridman se habían formado dos grupos. Los de un grupo se convirtieron en sus discípulos de por vida. Los del otro grupo estaban vacunados y podían rechazar esas ideas. Yo, naturalmente, estaba en el segundo grupo. Cuando examinamos el siglo XIX, lo que nos sorprendía entonces, y debo admitir que nos sigue sorprendiendo hoy, por desgracia, es la idea de que el mercado es la utopía de la existencia humana. Si no actuamos sobre él, producirá benevolencia, una cornucopia de productos. Todo resultará perfecto. Y lo que es más, se autorregula él solo. ¡Suscríbete al canal! La idea de libertad es fantástica para quienes poseen grandes reservas de riqueza o de crédito, pero es inservible para los asalariados, el proletariado, el pobre campesino africano. juega con la idea de un contrato entre iguales, pero los contratos entre iguales son muy raros en el capitalismo. La ilusión neoliberal no es algo nuevo. Ha existido desde el siglo XIX. Francia es un país interesante, porque después de la revolución francesa, que es la revolución burguesa por excelencia, fue una especie de país ideal en el que se garantizaban unos derechos legales equitativos en el mercado. Existe la ilusión de que eso es suficiente para conseguir la igualdad, igualdad a la hora de acceder al mercado, con sistemas de derechos bien protegidos y mercados lo más libres posibles. Eso sería todo lo necesario para avanzar hacia una sociedad ideal. Sin embargo, una de las grandes lecciones que aprendimos del siglo XIX y de la catástrofe que empezó en 1914 es que no funciona. Es difícil de definir, pero hay algo que es seguro. En 1913, ni en Francia ni en Europa eso era razonable. El 70% de los activos estaban en manos del 1% de la población. Pero liberales como Milton Friedman extraen de la historia justo la lección contraria. Cuando dices que es malo que el gobierno intervenir en el sistema libre de la sociedad para hacer algo sobre la igualdad, evocas un modelo de un sistema libre de la sociedad que no existe y nunca existe a un significado en la historia o en cualquier lugar en el mundo. Yo concuerdo que todo lo que llamaba libre de la sociedad no es libre. Pero, yo te juro que encontrar un ejemplo en la historia en cualquier momento de cualquier sociedad donde las personas han sido relativamente libre y no digo lo que llamas solo la libertad sino la libertad en el sentido total. Yo digo la libertad de los individuos para seguir sus propios objetivos y sus propios para vivir sus vidas. Quiero que me llamen cualquier sociedad en la que tuviste una gran medida de esa libertad donde el capitalismo y la empresa libre no han sido el mecanismo para controlar las actividades económicas. Ahora damos por sentado que basta con tener mercados libres más competitivos para conseguir una sociedad armónica y una distribución de la riqueza sino equitativa al menos de una desigualdad razonable. Pues no es así. No hay nada en la lógica del mercado libre y competitivo que lo garantice. Y la razón es muy sencilla. Los mercados estructuralmente libres y competitivos no impiden el hecho de que el retorno sobre el capital pueda ser permanentemente superior a la tasa de crecimiento lo cual casi de forma inevitable provoca una alta concentración de riqueza. La enseñanza del siglo XIX se perdió cuando la decadencia y el estancamiento económicos paralizaron Gran Bretaña y Estados Unidos a principios de los años 70. Los años dorados habían terminado. Con la decadencia económica la intervención del gobierno en la economía se consideraba ahora un obstáculo al crecimiento. Milton Friedman y Friedrich Hayek regresaban de nuevo. A partir de los años 70 y 80 vemos en Gran Bretaña y Estados Unidos movimientos políticos que cuestionan la intervención del Estado en la economía. Y creo que eso puede considerarse en parte una reacción al sentimiento de verse alcanzados por los perdedores de la guerra. En los años 70 estuvimos muy influidos por el hecho de que Alemania, Japón y más tarde Francia o Italia crecían el doble que Gran Bretaña y estaban alcanzando a Estados Unidos. Así que los movimientos políticos empezaron a decir esto no funciona, el estado de bienestar nos ha ablandado, debemos regresar al capitalismo mítico del siglo XIX y reducir la intervención del Estado porque eso revitalizaría a los empresarios anglosajones. El estancamiento económico podría haberse superado con duros ajustes pero para Milton Friedman y Friedrich Hayek era la oportunidad política que estaban esperando desde los seminarios de Montpelerín. Cainz died en 1946. I have always regarded it as a tragedy that he did not live another decade. He was the one man who had the standing, the personality, the force of character to persuade his disciples not to carry too far some ideas which were good for the 1930s but which did not apply in the post-war situation. La verdad es que los países que más sufrieron las consecuencias de la guerra, Alemania, Francia, Japón y otros países de Europa, habrían alcanzado a Estados Unidos y Gran Bretaña de todos modos. Pero ese hecho se utilizó políticamente para cuestionar el estado de bienestar. La verdad es que de pronto Hayek estaba de moda hasta para las adolescentes rebeldes. Empezó como un debate entre el rígido entendimiento que tenía Hayek del mercado y sus supuestas leyes naturales y el enfoque flexible de John Maynard Keynes en sintonía con las complejidades de la realidad humana. 40 años después los papeles se habían cambiado. Los seguidores de Keynes eran percibidos como favorables a modelos rígidos mientras que Milton Friedman y Friedrich Hayek se habían convertido en los adalides de la libertad en sintonía con la realidad. La falta de Keynes del sistema de la inflación de la inflación de la inflación de la inflación de todo eso de la inflación 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 en la economía introduciendo lo que se conoce ahora como la agenda neoliberal la desregulación y la privatización. Durante los años 80 Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos intentaron implementar políticas que estaban muy influidas filosóficamente y en la práctica por Hayek y Friedman. I would like to think that the kind of leadership that I would exercise in Washington is not the kind of leadership that I would pretend that I can solve all the problems I've been discussing here but that together you and I can. I would like to be take the lead in taking government off the backs of the American people and turning you loose to do what I know you can do. Her supporters called it her biggest achievement others called it her terrible legacy. Margaret Thatcher's battle with the miners was a defining moment not only in British industrial relations but also in British history. What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law and it was not successful. La contrarrevolución las llamadas políticas neoliberales introducidas por Thatcher y Reagan a principios de los 80 fueron diseñadas para restablecer la disciplina del capital sobre el trabajo. y lo consiguió porque ahora sabemos que la media de los salarios en Estados Unidos en términos reales no ha aumentado desde 1980 aunque la productividad sí lo ha hecho. ¡Imao al Monspeg! 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 La caída del Muro de Berlín en 1989 y el hundimiento de la Unión Soviética en 1990 dejaron al capitalismo sin rival y condujeron a un nuevo periodo de fe desmedida en digamos la capacidad de autorregulación del sistema de libre mercado de la libre competencia surgió una fe ilimitada en la capacidad del capitalismo privado para autorregularse. Mi nombre es Jordan Belfort en el año 22 creo que este periodo explica gran parte de las turbulencias financieras de finales de los 90 y principios de los 2000 y creíamos que el capitalismo había sido domado después de la Segunda Guerra Mundial En la nostalgia por los años de la posguerra va también incluida la nostalgia por un mundo en el que habíamos hecho un nuevo compromiso pero con ciertas precauciones a pesar de todo es importante entender que gran parte de la disminución de la desigualdad conseguida en el siglo XX fue debido a la guerra o a medidas políticas provocadas por la guerra y tomadas durante tiempos de crisis La disminución de la desigualdad no es la consecuencia pacífica de un proceso democrático y parlamentario En su visión del mítico capitalismo sin domesticar del siglo XIX Milton Friedman y Friedrich Hayek nunca pusieron en cuestión los elementos que ahora sabemos que contribuyeron a su catastrófica destrucción la desigualdad la deuda y la especulación Milton Friedman siguió a Ricardo al decir que la deuda no puede crear un problema y aunque denominó a su enfoque monetarismo y aunque dijo que el dinero importa la realidad es que el dinero no importaba nada en su enfoque y tampoco la riqueza existe una visión limitada que fue adoptada por los banqueros y que en esencia dice no regulen a los bancos no regulen Wall Street apoyen una economía desregulada todo funcionará porque las economías tienden al equilibrio una vez más las burbujas financieras empezaron a crecer pero tampoco esta vez estaban contempladas en los modelos económicos por lo que el debate del siglo XX que se suponía que había terminado en 1979 volvió a abrirse después de que estallara la burbuja financiera en 2008 pero sigue siendo eso relevante? creo que todas las teorías económicas contemporáneas excepto las heterodoxas las marxistas y demás están construidas sobre la idea de un sistema que es tan racional que no puede experimentar una crisis no tenemos una teoría del mercado de valores porque en esa teoría no debería haber ninguna burbuja sin embargo las hay pero como la teoría no puede formalizarlas son irracionales y aquí está lo interesante se producen explosiones de crédito especulativo hay burbujas en los mercados de valores pero la teoría dice que no deberían existir el debate entre Hayek y Keynes podría estar oscureciendo la realidad actual en vez de ayudar a clarificarla puede que haya llegado el momento de descubrir a un pensador menos conocido que habló de la deuda y el dinero y cuyas ideas pueden ser mucho más relevantes a la hora de ayudarnos a entender la realidad del siglo XXI y el dinero ¡Gracias! ¡Gracias!